En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra está. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro, curades. Vistao. Entre gritos y fritos, los españolitos enormes, bajitos, hacemos por una vez. Algo a la vez. Y en el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Nunca para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están lucharemos de menos. Ya nos espabilamos los que estamos vivos, en el año que viene nos reímos. Un, dos, tres y cuatro y empieza otra vez, que la quinta es la una y la sexta es la dos. Y así es siempre es tres. Y decimos a Dios, y pedimos a Dios, que en el año que viene a ver si en vez de un millón puede ser dos. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán, de alfombra están. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!